Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos, les doy la bienvenida a mi canal El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. En este vídeo exploraremos la fascinante moneda de una peseta de España de Alfonso XIII del año 1891. Descubriremos los secretos que esta pequeña pieza de metal atesora. Exploraremos su valor histórico, artístico y numismático. Nos sumergiremos en la época en la que fueron acuñadas. Acompáñame en este emocionante recorrido por la riqueza de la numismática española. El 19 de octubre de 1868 nace la PZ, Comunidad Monetaria por decreto del gobierno provisional, tras el derrocamiento de Isabel II. Este mismo gobierno decide centralizar toda la producción de la seca de Madrid, origen de lo que es hoy la FNMTRCM. Desde entonces se han acuñado en la fábrica todas y cada una de las pesetas que han circulado hasta la aparición del euro. Cada peseta encierra en sus pequeñas dimensiones la historia, la política, la religión, la economía y el arte del instante en la que se acuñó. La peseta alberga 134 años de historia de España concentrada. Los 14 valores inicialmente previstos no llegan a materializarse hasta el reinado de Alfonso XIII, donde se sustituyeron los metales preciosos por nuevos metales y aliaciones, provocando la pérdida de la paridad entre el valor intrínseco y el nominal. Durante el reinado de Alfonso XIII se continúa el sistema de la peseta establecido en 1868, con las emisiones de 5, 10, 20, 50 y 100 pesetas en oro, 1, 2 y 5 pesetas y 50 céntimos en plata y 1, 2, 5 y 10 céntimos en cobre. Conforme a lo establecido en 1869 se mantiene en el reverso el escudo nacional de España, al que se irán agregando modificaciones. En los anversos se sustituye la presencia de España por la efinge real. Las monedas nos han dejado una galería de retratos del monarca que muestran su evolución a lo largo de los años. De esta forma fueron emitiéndose distintas piezas con diversos retratos del rey, lo que representa una extraordinaria originalidad numismática. Alfonso XIII de España, llamado el africano, fue rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Alfonso XIII nació a los pocos meses de haber fallecido su padre, Alfonso XII, y hasta que no alcanzó la mayoría de edad con 16 años, su madre, María Cristina de Hamburgo, ejerció la regencia. Asumió personalmente la corona al cumplir los 16 años de edad el 17 de mayo de 1902. Durante su reinado se acuñaron diversos tipos de piezas con distintos calificativos. Las del pelón en 1889 y 1891, debido a que la imagen era un retrato de al bebé de Alfonso XIII. Las de bucle de 1893 y 1894, debido al pelo rizado del pequeño monarca. Las de tupé de 1896 a 1902, con un mechón de pelo en la frente. Después vinieron otras como las de cadete entre 1903 a 1905, por el alzacuello que presentaba el uniforme militar del rey, y otras de 1926 a 1930, con la imagen de Alfonso XIII más mayor y con traje militar. La moneda que hoy les muestro es la fascinante moneda de una peseta de España de Alfonso XIII del año 1891. Es una pieza numismática de gran interés para los coleccionistas de monedas españolas. Este modelo de una peseta con la efigie de Alfonso XIII bebé fue conocido popularmente con el nombre de pelón. Se acuñó con el grabado de Gregorio Sellán González y representa al monarca cuando tenía un año de edad. En el anverso de la moneda podemos observar la cabeza del rey Alfonso XIII de bebé mirando a la izquierda. En el cuello GS marca del grabador. Gráfila estriada. Aparece la leyenda. Alfonso XIII por la gracia de Dios 1891. El grabador fue Gregorio Sellán González. En el reverso aparece el escudo coronado cuartelado con las armas de Castilla y León. En el centro es Cusón de Borbón, en punta granada, flanqueado por las columnas de Hércules, entre las cuales pasa una cinta con el lema Plus Ultra. PG marca de los ensayadores, la M marca de la seca y Gráfila estriada. Aparece la leyenda. Rey constitucional de España, una peseta. Otras características técnicas de la moneda. Denominación, una peseta. Año 1891. Gobernante Alfonso XIII. Aliación, plata. Canto estriado. Peso 5 gramos. Diámetro 23 milímetros. Grosor 1,3 milímetros. Casa de la moneda. Real Casa de la moneda de Madrid, España. Si te has preguntado. ¿Cuánto valen las monedas de una peseta de Alfonso XIII del año 1891? El valor de esta moneda varía significativamente dependiendo de su estado de conservación. En el mercado de los coleccionistas su precio puede auxiliar entre los 6,93 céntimos de euro y los 81,68 euros, según el portal numismático Webforonum. El precio se calcula con el valor en el mercado asignado por los coleccionistas en sus colecciones, según su estado de conservación y otros criterios como la escasez y la demanda. Las monedas de Alfonso XIII son monedas muy antiguas, así que resulta muy complicado a día de hoy encontrar una de ellas en buen estado de conservación. Por eso su costo en el mercado de los coleccionistas. Hechos históricos puntuales, eventos, conmemoraciones, la antigüedad son algunas de las razones que más destacan entre los ejemplares más buscado, y aunque bajo ciertas características muchas de ellas podrían alcanzar precios bastante elevados, también es cierto que en este mercado hay que evitar pecar de optimista y mejor asesorarse con expertos. Así como consultar manuales o páginas de subastas especializadas para no ser víctimas de timos o estafas relacionadas. Es decir claramente, no todas las piezas o variantes son significativamente valiosas por el solo hecho de ser antiguas. Esta moneda es un testimonio de la historia de España y del reinado Alfonso XIII, ofreciendo a los coleccionistas una conexión tangible con el pasado. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática de España. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre la moneda de una peseta de Alfonso XIII de bebé del año 1891. Si te ha interesado este contenido no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.